Seguimos generando buen contenido audiovisual. Mi nombre es Jeffrey Carvajal y esto es Movimiento 1850. Como marca 1850 es un grupo de medios dirigidos totalmente al segmento joven y adulto de la población. Con televisión, radio y medios digitales, logramos total interactividad con nuestro público. 1850 Televisión ha generado dos horarios de programación con base en el estilo de vida y gusto de nuestra audiencia. Atareados es el bloque que inicia a las 2 de la tarde con programas específicamente para jóvenes adolescentes. Con programas como Peatón, La Descarga, Gloss, Walk and Roll, The Pelex y Atómica Radio. Así también tenemos el segmento decodificados para adulto joven con contenidos más específicos. Con programas como Arcadia, Dynamo, TweetMeet, La Suite, El Gaffer, Consentido, Primetime y A Todo Pulmón. Interactúa con nosotros a través de Facebook y Twitter como 1850 Televisión. Y recuerda que no somos un medio de comunicación más, somos Movimiento 1850. 7.850. 8.850 Podcast Lighting. IROGENES. ¿Cómo sepa sustainable? El Inicio de laずapa. La Fundación por spread Territo Twitter. Y Experience. 12.1519. Y Kluxm. Y Hui Parker. 6.2519. 7.30 중국. 10.000 Desde 750. CC por Antarctica Films Argentina